No nos alcanza con ciclovías, no nos llevan a ningún lugar Queremos la calle para nosotros, toda la calle para nosotros Mueve tu auto, no voy a parar de pedallar Mueve tu auto, no voy a parar de pedallar En las calles llenas de idiotas, mi bicicleta no puede volar Aún no existen los caminos, la bicicleta es la libertad Mueve tu auto, no voy a parar de pedallar Mueve tu auto, no voy a parar de pedallar